Llegamos a la fase de la tensión, porque en este momento el jurado está haciendo los cálculos para determinar el resultado. Mientras eso sucede, conozcamos más de los logros del concurso nacional de oratoria en estos 12 años. Es un proyecto que cambia vidas. Ha transformado las expectativas de miles de jóvenes en el país desde 2005, cuando se retoma como proyecto educativo. Sus inicios se remontan a la década del 70, cuando se realizó por 28 años el concurso de oratoria de la Caja de Ahorros, que contribuyó con la formación de líderes y profesionales, muchos de los cuales hoy dirigen los destinos del país. El concurso nacional de oratoria es un proyecto organizado por una gran alianza público-privada, liderada por Keval & Wireless Panamá, el Ministerio de Educación y la Caja de Ahorros, con el apoyo de la autoridad del Canal de Panamá y el IFARU como principales aliados. También se suman representaciones diplomáticas, entidades gubernamentales, la empresa privada y medios de comunicación, que año tras año apuestan por el liderazgo de nuestros jóvenes a través del arte de la oratoria. Hola a todos, soy Irma Hernández, ganadora del concurso nacional de oratoria 2013. En esta ocasión, quiero compartirles un poco acerca de mi experiencia vivida en Londres, pues viajar allá fue uno de los premios que gané. Gracias a la Embajada Británica, también tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Oxford y el tour fue dado por un estudiante que está becado por ellos de igual manera. Y además, tuve también la oportunidad de conocer las más famosas atracciones de Londres, como el Big Bend, el London Eye, el London Bridge y el Tower Bridge, y también tuve la oportunidad de atravesar el río Támesis. Y la verdad es que fue una experiencia totalmente enriquecedora, pues de ahora en adelante, mis horizontes son mucho más amplios y veo el mundo con ojos totalmente diferentes. Cada año son miles de estudiantes de centros educativos oficiales y particulares de educación media que participan en un proceso clasificatorio, el cual inicia con concursos internos en cada centro educativo del país. Posteriormente, los estudiantes ganadores de cada escuela van a una fase de preselección donde se escogen los 12 primeros lugares que pasan a la fase final de los concursos regionales. Este proceso se repite en cada una de las 10 provincias y dos comarcas, Gunayala y Novebuglé, para escoger al representante que por puntaje y desempeño se haya ganado el derecho a participar en la gran final. Es un largo proceso de preparación, tanto para los estudiantes como para su profesor asesor, que van forjando su participación a través de la investigación, lectura, aprendizaje con tutoriales en videos y talleres presenciales provistos por la organización, en donde se brindan contenidos y técnicas que apoyan el proceso de preparación. Mi preparación durante el concurso nacional de oratoria ciertamente me proveyó de habilidades comunicativas en cuanto a lenguaje y proyección y despertó en mi espíritu emprendedor por explotar mis habilidades. Entre mis logros obtenidos posterior al concurso nacional de oratoria, obtuve el premio al orador excepcional de la Universidad de Syracuse. El concurso nacional de oratoria es una plataforma que les permite a los jóvenes desarrollar habilidades comunicativas, pero estoy seguro que esta es una experiencia que te cambia la vida. Previo a la gran final, los 12 finalistas participan en la Academia Nacional de Oratoria, espacio creado con el fin de capacitar en seis semanas a los finalistas y sus profesores asesores en temas tan diversos como elaboración de contenidos, temas socioeconómicos, interpretación de estadísticas y análisis de noticias, así como en técnicas de buen uso de la voz, proyección corporal y manejo escénico. Esto se complementa con talleres de cuerdas, integración, liderazgo, desarrollo de marca personal, etiqueta, protocolo e imagen, entre muchos otros. En este periodo, de igual forma, realizan visitas a personalidades diplomáticas, de gobierno y de sociedad civil, principales patrocinadores y medios de comunicación y comparten en diversas actividades de enriquecimiento cultural. Hola, soy Eloy Núñez, representante de la provincia de Veraguas en el concurso nacional de oratoria 2008. El impacto del concurso nacional de oratoria en mi vida como estudiante fue muy significativo para el desarrollo de muchas actividades futuras posteriores al concurso nacional de oratoria. Me ayudó a potenciar cualidades y bondades, incluso valores personales que ni tan siquiera yo sabía que tenía y en esa manera poder utilizarlos y emplearlos para el desarrollo de actividades futuras, para el beneficio personal y de muchas otras personas. A pocos meses de convertirme en médico, creo que el concurso nacional de oratoria ha ayudado a aumentar mi sensibilidad humana, al mismo tiempo que me ha permitido tener la fortaleza y la humildad para atreverme a representar a todos los jóvenes parameños en eventos internacionales, como lo fue la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Cumbre de Desarrollo Sostenible. El concurso oratoria ha impactado positivamente en mis valores para poder participar en cada una de estas cosas. La gran final, momento cumbre de este concurso, se realiza con los representantes de las 10 provincias y las dos comarcas. Y es que el concurso nacional de oratoria cuenta con el sentido de pertenencia en cada rincón del país en donde cada región apoya decididamente a su representante. Todo un país se paraliza con la transmisión en cadena nacional de televisión, radio e internet y desde 2014 allende nuestras fronteras por la cadena internacional de noticias NTN24 que transmite a toda Latinoamérica, Canadá, algunos estados de Estados Unidos y algunos países de Europa. Hola, mi nombre es Suelen Ayala Rojas y fui participante y ganadora en el concurso nacional de oratoria en el 2012. El concurso nacional de oratoria impactó mi vida como estudiante y también ha sido una de las mejores experiencias que he tenido. Me abrió la puerta a nuevos conocimientos. También tuve la oportunidad de conocer otros países y de estudiar en el extranjero. Pero sobre todo tuve la satisfacción de atreverme a hacer algo que era desafiante para mí. Creo que el concurso nacional de oratoria seguirá siendo la plataforma que impulsa a jóvenes a expresar sus ideas y a darnos cuenta que somos importantes para el desarrollo de nuestro país. Los resultados del concurso nacional de oratoria son invaluables. Miles de participantes lo valoran como el proyecto que les cambió la vida. Hoy día hay profesionales, altos ejecutivos de empresas y líderes de opinión que reconocen en este proyecto el impulso del éxito logrado en sus carreras. El concurso nacional de oratoria es algo que evoluciona muy rápido y en cinco años el concurso se va a convertir en algo un poco más como una institución, algo que todo el mundo conoce, aunque ya sea el concurso más conocido de Panamá. Va a ser, por lo menos, por decirlo así, el concurso más renombrado y del nivel de educación más elevado en el país. Yo le diría a todos los jóvenes que no se han decidido todavía participar en el concurso nacional de oratoria que con solo participar están ganando y que no importa hasta dónde lleguen en el concurso, siempre hay enseñanza, siempre hay aprendizaje y que si logran llegar a participar en una provincia, el crecimiento como personas que van a tener es mucho mayor que lo que pueden ganar en premios. Lo más importante es atreverse y que luego de que uno pone el pie en el escenario, el escenario se hace de que uno. Un año más, la Gran Alianza Público-Privada por la Educación de los Jóvenes de Panamá se propone llegar a miles de personas formando nuevos líderes, cambiando vidas e impactando a la sociedad con un tema de actualidad. La juventud nuevamente alzará su voz proponiendo ideas que nos hagan reflexionar sobre un mundo mejor a través del arte de la oratoria. Quiero que le den un fuerte aplauso a todos aquellos que durante estos 12 años han formado parte del concurso nacional de oratoria, como organizadores, colaboradores, participantes, profesores y todos quienes han vivido estos 12 años. Este año, el concurso nacional de oratoria innovó al poder compartir los detalles de los diversos concursos internos realizados en los centros educativos de todo el país. Estas coberturas fueron gracias a nuestros reporteros estudiantiles, quienes tomaban fotos y enviaban reportes de todo lo sucedido en sus colegios. De esta forma, muchos estudiantes del país desarrollaron su talento periodístico en la plataforma que provee el concurso nacional de oratoria y la Fundación Kibola en Wireless Panamá reconoce el esfuerzo y dedicación que pusieron en esta importante labor. En cada provincia se seleccionó la cobertura más destacada, siendo el ganador de la provincia de Veraguas, el estudiante Andy Acosta, del Instituto Urracá. Andy fue invitado a participar en la cobertura de redes sociales del concurso durante la final regional de hoy y recibe como reconocimiento un celular obsequiado por la Fundación Kibola en Wireless Panamá. Llamamos al licenciado Roberto Mendoza, director ejecutivo de Asuntos Corporativos de Kibola en Wireless Panamá, quien le hará entrega a Andy de este obsequio, porque Andy también vive la experiencia que le cambia la vida. Un fuerte aplauso para Andy Acosta. En la versión 2015, la ganadora del concurso nacional de oratoria fue Carmen Chang, quien nos comparte sus principales vivencias en el siguiente video. Hola, soy Carmen Chang Montilla, ganadora del concurso nacional de oratoria 2015. Sin temor a equivocarme, este concurso es el mayor y más importante evento de la educación panameña, que realza y le permite a los jóvenes expresar sus ideas e inquietudes. Gracias a una gran alianza público-privada por la educación, es posible la realización de este concurso, bajo el liderazgo de Cable & Wireless Panamá, Caja de Ahorros, Meduca, aunado al apoyo de representaciones diplomáticas, empresas, instituciones y medios de comunicación, que año tras año apuestan por el bienestar de los jóvenes de Panamá. En 2015, tal y como sucede desde hace 12 años, se invitó a miles de jóvenes del país a exponer sus ideas, esta vez de emprendimiento, a través de la innovación y el esfuerzo para lograr el bien propio y el de toda la sociedad. Agradezco de manera especial a la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa, ANPIME, por creer decididamente en el talento de nosotros los jóvenes. No puedo dejar de escapar la oportunidad para agradecerle a nuestra madrina del concurso, nuestra querida y respetada primera dama, Lorena Castillo de Varela, quien hizo posible que los 12 finalistas y sus 12 profesores asesores viajáramos a Disney, Orlando, Florida. Usted es mi ejemplo a seguir por su don de gente, carisma y humildad. También deseo agradecer a nuestro presidente Juan Carlos Varela, quien hizo posible que pudiera estudiar inglés en Manchester, Reino Unido. Oportunidad que estoy segura me ayudará a alcanzar el éxito profesional que deseo. Definitivamente, el concurso nacional de oratoria transforma nuestras vidas, tal y como sucedió con la de mi hermana Bielka Chang, a quien agradezco por ser mi motivación, porque aunque no representó a la provincia de Herrera, su perseverancia y tenacidad durante sus tres años de participación en las finales regionales, dejó una huella en mi corazón. Por esta razón, exhorto a todos los estudiantes del país a que se interesen en participar de esta gran experiencia, sin olvidar que el esfuerzo y dedicación tienen su recompensa, tal como lo comprobé yo. Comprendí que luchar por nuestro objetivo conlleva mucho sacrificio y perseverancia. En este logro alcanzado, mi profesor asesor Serafín Moreno fue un apoyo importante al ayudarme a perfeccionar mis habilidades en este arte y un estímulo para seguir adelante. El 15 de noviembre de 2015 quedará marcado como uno de los momentos más felices de mi vida. Por primera vez, la provincia de Herrera ganaba el primer lugar del concurso nacional de oratoria, el cual es y será el espacio que los jóvenes tenemos para dejar claro que somos parte activa de la sociedad y que procuramos una mejor calidad de vida para nosotros y las futuras generaciones, haciendo valer nuestra voz con cada idea que expresamos. Es la forma que tenemos los jóvenes para contribuir al logro de un mejor Panamá. En pocos minutos conoceremos los resultados de esta final regional. Ahora, invitamos al presidente del jurado, Carlos Carrasco, quien nos brindará unas palabras antes del anuncio de los ganadores. Buenos días. Reciban un cordial saludo autoridades que nos acompañan, jóvenes estudiantes, participantes de esta final regional de Veraguas, a sus profesores asesores, de igual forma saludamos y les agradecemos también el apoyo que le brindan a los estudiantes en su preparación, a las barras, familiares y público presente, así como las personas que nos ven desde casa, reciban un cordial saludo en nombre de la mesa de jurados. Nuestra participación como jurados no es solamente venir y evaluar el desempeño de los estudiantes en tres rondas. Esta tarea culmina con una ilustración de lo que nosotros observamos como jurados en la participación de los estudiantes. Eso nos permite concluir ese proceso de enseñanza. Este es un proyecto educativo y como tal tiene un proceso de aprendizaje en el que todos los estudiantes que participan o incluso los que nos ven tienen la oportunidad de aprender de este arte que es un arte, el arte de la oratoria. ¿Cómo transmitir unas ideas de manera convincente pero también de manera responsable? Y cuando hablamos de la responsabilidad es porque precisamente el concurso no solo busca una habilidad en la que el estudiante proyecte bien, sino que esa proyección lleve consigo un contenido de peso y un buen uso del lenguaje. Nosotros como jurados utilizamos un sistema de calificación objetivo separado por criterios en el que cada uno de nosotros está observando detalladamente cada participación de los estudiantes evaluando los elementos de los cuales somos especialistas tanto en contenido, lenguaje y proyección. dando esto como preámbulo les reiteramos que esta evaluación es integral que un estudiante proyecte bien no es garantía para tener una posición entre los seis primeros lugares o ganar el concurso o viceversa que un contenido sea muy amplio con respecto a los temas tratados enriquecido con argumentos no es garantía para ganar el concurso y se han visto de los dos casos en las participaciones de la mañana de hoy. Al final daremos un resultado les recordamos siempre que este resultado es el desempeño de los estudiantes en tres rondas durante la mañana de hoy nosotros como jurados los evaluamos previamente en preselecciones y hemos visto algunos cambios algunos cambios positivos de estudiantes que mejoraron su desempeño con relación a la preselección sin embargo hay estudiantes que se mantuvieron en el mismo nivel y otros descuidaron ese desempeño para poder seguir ganando espacios en este concurso es importante inculcar en los estudiantes la responsabilidad y la disciplina por eso nosotros hacemos este ejercicio porque les damos luces de que en qué sentido pueden mejorar y buscamos que usted practique y desarrolle esta habilidad de manera constante no solamente para el concurso sino también porque el día de mañana usted va a ser un profesional y debe exponer ideas presentar proyectos y esto les abrirá muchas puertas los resultados a los que hemos llegado son seis posiciones y un ganador de la provincia sin embargo les pedimos una colaboración especial a las barras y familiares de los participantes les pedimos inculcar en los jóvenes la humildad para reconocer el trabajo bien logrado de los compañeros que llegaron a una posición en esta final regional y ver y reconocer en este proyecto la oportunidad de mejorar siempre que usted no comparta ese resultado porque no ganó su familiar o representado no amerita que usted cuestione la integridad de este concurso ni la de los jurados los participantes o colaboradores no amerita porque creo creo que ninguno de los aquí presentes quisiera estar en la labor de los jurados es una tarea difícil y repito no permite subjetividades es una tarea objetiva que responde a un sistema de calificación probado y evaluado y que se revisa constantemente para evitar no poder llegar a esa excelencia que tanto buscamos cada año el sistema de calificación se revisa los que han seguido el concurso en los últimos años saben que hacemos cambios porque buscamos la excelencia es un proyecto educativo no podemos quedarnos con una idea de cuál es este proyecto sin descansar para llegar a esa excelencia haremos algunas observaciones desglosadas por criterio en contenido principalmente en la ronda del tema principal queremos hacer algunas acotaciones algunos estudiantes no desarrollan el segundo eje de cambio climático este tema escogido este año es más corto que los años anteriores sin embargo sigue teniendo dos ejes agua para todos primer eje el reto frente al cambio climático segundo eje hay que hacer un equilibrio no solamente se trata de describir el problema de agua sino correlacionarlo al cambio climático pregúntese si su pieza o su contenido hace esa correlación y equilibra el contenido algunas intervenciones compartieron datos esos datos esos datos deben ser revisados para que sea presentado lo más claro posible cuando usted presenta un dato tiene que hacer la referencia a qué año se refiere a qué área geográfica se refiere ese dato y lo más importante dar la fuente resaltamos que este grupo de estudiantes en su tema principal hizo algunos ajustes positivos algunos investigaron y ampliaron sus contenidos con relación a la preselección resaltamos lo positivo también también resaltamos que compartieron experiencias de su diario vivir de su entorno y esto le da originalidad a las piezas buscamos que cada joven y estudiante del país comparta cómo vive este problema es una oportunidad que tienen para decirle al país y al mundo su punto de vista como jóvenes por eso buscamos el valor y la originalidad en cada una de sus piezas sin embargo algunas piezas divagaron en contenido algunas ideas fueron repetitivas incluso en la del tema principal este contenido tiene que revisarse lo más detalladamente para evitar caer en estas falencias de contenido tiene que ser un contenido hilado en donde usted empiece una idea y esté correlacionada a su cierre que haya una estructura que no se divague el lenguaje hay que reforzar la dicción esto de manera general en las tres rondas principalmente en la segunda y tercera ronda reforzar el vocabulario el vocabulario en algunos casos fue muy limitado también hay que reforzar la gramática la construcción sintáctica de las ideas las puntuaciones las pausas son muy importantes parecen cosas simples pero una coma hace la diferencia al momento de exponer una idea también revisar el uso de las preposiciones algunas ideas fueron redundantes y se incurrió en dequeísmos principalmente en la segunda y tercera ronda en proyección la respiración inadecuada fue evidente en algunos casos quizás por el nerviosismo de algunos estudiantes algunos tonos fueron muy poéticos acompañados de un contenido poético recuerden que este estilo de oratoria resalta en el joven la naturalidad la forma en la que el joven puede expresar desde su punto de vista como joven sus ideas no tiene que dejar de ser usted para exponer esas ideas y se vio en algunos casos contenidos muy poéticos sobreactuados otros desarrollaron algunos tonos muy pausados sin justificación y algunos finales fueron muy altos también sin justificación y vimos también finales muy cortados imprevistos en algunos casos también desplazamientos marcados y sin sentido recuerde que el desplazamiento en este estilo de oratoria tiene que tener una justificación que vaya acompañado de un contenido que refuerce ese desplazamiento o ese ademán que usted hace en desempeño espontáneo resaltamos lo positivo de la sinceridad de los estudiantes algunos fueron muy puntuales al momento de responder algunos hicieron uso de su día a día para responder estas preguntas sin embargo algunos divagaban al momento de desarrollar las ideas y la repregunta ayudaba a ilustrar más que todo a la audiencia en la idea que el estudiante desarrollaba recuerden que la repregunta es un elemento que se utiliza en esta ronda para reforzar la respuesta del estudiante usted tiene que aprovechar esa pregunta para encaminar esa respuesta no solamente se trata de afirmar la repregunta hay que aprovechar esa repregunta para retomar el camino y la repregunta se hace precisamente contemplando el tiempo que el estudiante va desarrollando si el estudiante desarrolla mucho contenido no hay tiempo para repregunta y eso lo aclara el reglamento en la improvisación y la dejado de último precisamente para desarrollar un poco más sobre este tema la pregunta fue identifique los principales retos que tiene la educación en el país que contribuyan a su desarrollo económico y social y como tú como estudiante ayudas a lograr esto siempre lo decimos cuando nosotros formulamos la pregunta la formulamos en sitio la formulamos en el entorno en el que vive el estudiante y la formulamos contemplando las oportunidades que tiene el estudiante para desarrollar una idea y también una propuesta si bien esta pregunta tenía dos ejes en el primer eje usted tenía que identificar tratar de ser lo más puntualmente posible identificar uno o dos retos que tiene la educación y como este reto superado puede contribuir al desarrollo económico y social del país los retos algunos muy bien puntualizaron los retos que identificaban otros divagaron en varias ideas sin puntualizar aquí era importante la estructura porque había primero que puntualizar y en base a esa puntualización llevar al segundo eje como yo como estudiante puedo contribuir a lograr ese reto a superar ese reto como algunos estudiantes no desarrollaron ese segundo eje lo descuidaron por completo los que desarrollaron de alguna manera la idea quizás fue muy tenue no fue suficientemente reforzada para darle ese equilibrio a la respuesta y en algunos casos la segunda parte de esa pregunta o respuesta no tenía correlación con la primera parte recuerde que hay una correlación usted debe llevar un hilo conductor de esa primera identificación que usted hace para identificarse como usted como estudiante puede ayudar a superar ese reto no vamos a entrar en detalles porque recordamos siempre al público y a los estudiantes que no hay respuestas buenas o malas depende de usted como presente esa idea y la estructura les agradecemos la atención a estas ilustraciones les reiteramos que nuestra labor como jurados obedece a este sistema de calificación y es una evaluación integral que un estudiante haya tenido un buen desempeño en la primera ronda no es garantía para ganar o tener una posición se dieron casos de estudiantes que fueron disminuyendo su desempeño a medida que fueron participando y hay estudiantes que reforzaron su desempeño espontáneo e improvisación pero recuerden que este es un equilibrio de tres rondas ponderadas de 40% 20% y 40% esto es muy importante tenerlo presente al momento de entender los resultados les agradecemos su atención y que tengan todos buena tarde gracias bien ya tengo los resultados en mano hasta yo me pongo nerviosa en este momento antes de anunciar los seis primeros lugares procederemos a una parte importante porque se reconoce el esfuerzo de cada uno de los participantes y todos reciben medallas de honor como ese reconocimiento a su esfuerzo y dedicación les brindamos un merecido aplauso a cada uno de ellos y los recibimos en el escenario Eliezer Sánchez Emily Enderson Solmayra Acosta Yoelit Mordo Jacqueline Rodríguez Eduardo Navarro Danjalé Mojica Edison Rodríguez Yailin Hernández Gregorio Hernández Julio Barría y Anjulis Ortega Invitamos al representante del Ministerio de Educación el director regional de educación para esta provincia Daniel Mojica Jaramillo para que le coloque la medalla a los participantes El profesor Mojica le entrega la medalla al estudiante Eliezer Sánchez del colegio Daniel Álvarez acompañado de la subdirectora técnico docente del Ministerio de Educación para esta provincia ¡Fuerte el aplauso! También recibe la medalla Emily Enderson del Instituto Urracá De igual forma la estudiante Solmayra Acosta del colegio Belisario Villar Agradecemos a los representantes del Ministerio de Educación con un fuerte aplauso y recibimos por parte de la Caja de Ahorros al licenciado Ernesto Castillero gerente de la sucursal de Santiago ¡Fuerte el aplauso! El licenciado Castillero le coloca la medalla a la estudiante Joelyt Mordoc del Instituto Profesional Omar Torrijos Herrera También recibe medalla Jacqueline Rodríguez del IPT César Clavel Agradecemos al licenciado Castillero y recibimos por parte del Ministerio de Ambiente al ingeniero Rogelio Rodríguez Sclopsis director regional de Ambiente ¡Fuerte el aplauso! Le entrega la medalla a Eduardo Navarro del Colegio San Vicente de Paúl También recibe medalla Danjalé Mojica del Instituto de Marina Mercante Agradecemos al representante de Mi Ambiente y recibimos por parte del IFARU a la licenciada Melissa Arjona directora provincial de esta institución ¡Fuerte el aplauso! La licenciada Arjona le coloca la medalla al estudiante Edison Rodríguez del IPT Veraguas También recibe medalla Yailin Hernández del Colegio Secundario La Peña Agradecemos a la representante del IFARU y recibimos por parte de Kevula en Guadalajos Panamá al licenciado Julio Spiegel presidente ejecutivo y gerente general ¡Fuerte el aplauso! El licenciado Spiegel le coloca la medalla a Julio Barría Gregoria Hernández ahora sí del IPT Jesús Gallegos Ahora sí le coloca la medalla a Julio Barría del Colegio José Bonifacio Alvarado y a la estudiante Anjulis Ortega de la Escuela Normal Juan de Móstenes Arosemena De manera especial el Ministerio de Ambiente entrega a cada participante un plantón como símbolo del compromiso con nuestro ambiente llamamos al ingeniero Rogelio Rodríguez Sklopsis director del Ministerio de Ambiente de Veraguas quien hará entrega de los plantones y además también hace entrega de una bolsa con artículos promocionales representativos del Ministerio de Ambiente fuerte el aplauso para el Ministerio de Ambiente Los plantones se le van a entregar a los muchachos al finalizar el evento fuerte el aplauso para los estudiantes de los puestos a los muchachos y les lo que se le van a door y se le va a dar lo que se le va a y más que se le va a José Le pedimos al representante de mi ambiente que se coloque en el centro para tomar la foto protocolar. Bien, y con esto estamos listos para conocer el resultado de los ganadores de la final regional de Veraguas. Llamaremos del sexto al primer lugar. Silencio al auditorio, por favor. Si no hacen silencio es porque no quieren conocer los resultados. Recuerden que estaremos llamando del sexto al primer lugar. Silencio. En el sexto lugar. Del IPT, Veraguas Edison Rodríguez. En el quinto lugar. Del colegio San Vicente de Paul Eduardo Navarro. En el cuarto lugar. Del Instituto Profesional Omar Torrijos Herrera Yoelit Mordo. En el tercer lugar. En el tercer lugar. Del Instituto Urracá Emily Enderson. En el segundo lugar. En el segundo lugar. Del IPT, César Clavel, Jacqueline Rodríguez. Y en el primer lugar. Y por ende, quien representará a la provincia de Veraguas en la gran final. A realizarse el domingo 13 de noviembre en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atalapa. Es... Es... Qué emoción esto. El primer lugar es para Yailin Hernández del Colegio Secundario La Peña. ¡Felicidades a Yailin! ¡Felicidades a Yailin! El protocolo de esta final regional. Se mantienen en el escenario, por favor, todos los participantes. ¡Felicidades a Yailin! ¡Fuerte un aplauso para la ganadora! En este momento, realizaremos un reconocimiento especial para la ganadora de una persona que constituye un pilar fundamental en la educación veragüense, alguien que dedicó 21 años de su vida a educar y enseñar con amor. Se trata de la profesora Ana Richa de Spiegel. En su nombre se entregará una placa de reconocimiento al primer lugar de esta final regional por su destacada participación al enaltecer los valores de liderazgo, perseverancia, laboriosidad y libertad. Para brindar más detalles de este importante reconocimiento llamamos al señor Julio Spiegel, presidente ejecutivo y gerente general de Cable & Wireless, Panamá. Buenas tardes. Yailin. Bien, para empezar, felicidades. Yo, como escuchaste, soy presidente y gerente general de Cable & Wireless. Lo que no te dicen es que soy desde hace cuatro meses. Y la primera decisión que me tocó tomar fue asegurarme de que Cable & Wireless Panamá siguiera a través de su fundación apoyando esta gran actividad que es una grandísima oportunidad para todos los estudiantes en el país. Primordialmente porque no estamos aquí con todos los estudiantes de tu colegio o de sus colegios viendo a alguien que va a correr ahora que acaba de pasar las olimpiadas o a alguien que va a jugar fútbol. Sino a alguien que ha sido sumamente valiente para pararse aquí enfrente, someterse al escrutinio objetivo de un grupo de profesionales, de que se preparó, que leyó y que ahora va a tener que mudarse a Panamá por un periodo de tiempo y se va a preparar en conjunto con su profesor para un evento mucho más grande donde vas a tener una gran oportunidad pero al mismo tiempo vas a requerir de toda esa valentía que has tenido hasta ahora. La segunda decisión que tomé fue que quería asegurarme de que estuviera aquí el día de hoy. El día de nosotros no es un día, no pesado, es pesado, pero definitivamente para mí era importante estar aquí en Veraguas el día de hoy. ¿Por qué? No tuve la oportunidad y se los confieso, nací un poco frustrado porque no tuve la oportunidad de nacir en Veraguas y no tuve la oportunidad de crecer en Veraguas, pasé mucho tiempo en Veraguas. Mi apellido me delata, mi familia es de acá. Y aunque toda la vida a nosotros nos pone Dios, personas en nuestro camino que de una u otra forma nos influencian, el día de hoy yo quería asegurarme de que como familia y como veragüenses honráramos a una persona que me influyó a mí y que influyó a muchas de las personas que están aquí presentes el día de hoy. Y es la profesora Ana Richard Spiegel, que en efecto es mi abuela. Cuando venía a Santiago me quedaba en su casa. Y ustedes hoy hablaban de valores. Ana es una persona que desde el primer día era como tú, quería ser número uno. Fue primer puesto en su colegio y eventualmente tuvo la oportunidad de estudiar en Panamá. Independientemente de las infraestructuras y si el gobierno les daba las oportunidades, no se las daba una persona que ella sola tomó la decisión de salir hacia adelante. Después tomó la decisión de hacer familia y independientemente del trabajo que realizó por tantos años en la educación, apoyó a su esposo a salir adelante y sobre todo a salir adelante invirtiendo aquí mismo donde ellos vivían. No descansó y sacrificó muchas cosas para asegurarse que sus hijos tuvieran la oportunidad de estudiar entendiendo de que en ese momento había algunas limitaciones en la infraestructura educativa que había en Veraguas y muchos de ellos tuvieron la oportunidad de ir a Panamá y eventualmente ir al extranjero y no los dejó regresar hasta que no vinieran con una maestría. Y hoy esos hijos que están de vuelta en Panamá han invertido, con la excepción de mi papá que sí se fue para Panamá, todos los demás se quedaron aquí en Veraguas e invertido toda su vida para que esta provincia sea exitosa. Así que no es un premio que vamos a dar el día de hoy, a mí me gustaría que estuviéramos aquí nuevamente el año que viene entregándole a la persona que te va a reemplazar como líder de la provincia de Veraguas. Pero sobre todo lo más importante es que entendamos que todo este equipo de personas son los que hacen posible que tú estés aquí, todos los que están allá afuera. Y sí, somos veragüenses y eso es bien chévere, pero al final del día somos todos panameños y tenemos que pelear por el progreso de nuestro país. Así que felicidades. En este momento entrega el reconocimiento el licenciado Julio Spiegel en representación de la profesora Ana Richard Spiegel, resaltando así los valores de la ganadora que se asemejan a los inspirados por la carismática docente en su modelo de enseñanza y dedicación, mismos que siguen latentes. Fuerte el aplauso para la profesora Ana Richard Spiegel y para nuestra ganadora de hoy. Ahora por parte de la Caja de Ahorros nos acompaña el licenciado Ernesto Castillo, Castillero, perdón, gerente de la Caja de Ahorros de Santiago, quien entregará una cuenta de ahorros por 600 balboas para el primer lugar de esta final regional. Fuerte el aplauso para la Caja de Ahorros. No solo el primer lugar recibe premio, de igual forma se entrega cuenta de ahorros por 500 balboas para el segundo lugar. Fuerte el aplauso. Cuatrocientos balboas al tercer lugar. Trescientos balboas al cuarto lugar. Doscientos balboas al quinto lugar. Y cien balboas para el sexto lugar. Felicidades a nuestros ganadores y posterior a este acto en un salón adjunto se hará entrega de los premios anunciados para todos los primeros lugares, los seis primeros lugares. Felicitamos a todos los estudiantes y profesores, asesores, participantes por su esmero y dedicación para dar lo mejor de sí en esta final regional. Agradecemos a todos su presencia. Los esperamos en la siguiente final regional, ahora desde la comarca Nave Buglé, donde será escogido el décimo representante para la gran final del concurso nacional de oratoria 2016. A todos, muchas gracias.